... oportunas para blindar sobremanera este tipo de riesgos que normalmente pueden presentarse. Generalmente en el sur de Córdoba nuestra fuerza de tarea aquí les está reforzando también como cuerpo militar el poder proteger los puntos más lejanos del departamento de Córdoba y por eso hoy, de acuerdo a las instrucciones del gobierno nacional, a la articulación con los demás actores y a la información de la fuerza pública podemos darle esa información a todos los cordobeses que no hay ningún tipo de riesgo en el momento y que pueden acudir con total tranquilidad. ¿Tengan un traslado de pesas ni de puestos por fuerza mayor a la medida pública? No señor, las 3.520 mesas están en sus sitios dispuestos desde el inicio, todas están totalmente resguardadas y todas están esperando que los cordobeses acudan para expresar su voto de manera libre. ¿Qué le han manifestado desde Afinia sobre el corte de energía por Pentaval hoy en Chile? En Tuchín. En Tuchín, perdón. En Tuchín hubo desde muy temprano una situación de riesgo que ya se trabajó, ya se logró superar y por eso hoy ya estamos tranquilos y conformes. Tenemos comunicación fluida con la empresa Afinia para prevenir precisamente que esto ocurra y poder garantizar el fluido constante para que no haya ningún tipo de riesgo. ¿Qué recomendación es que salgan a votar de manera libre, que participen de manera activa, que le ganemos al abstencionismo, que respetemos la opinión del otro, eso es lo más importante. Tenemos que conducirnos como nación, cultivar esas afinidades, respetar las diferencias y que gane la democracia y que se respete el resultado. De esa manera podemos seguir uniendo el territorio y de esa forma que el pueblo decida que va a gobernar debemos permitir que busque el bienestar para todo el país y en el caso del departamento para nuestra región.